Hay un rumor muy fuerte en la calle Que tú tienes solo ojos para mí Que tú eres el cielo que aguanta mis nubes Que tú me tienes asfixiado Que soy afortunado por tenerte Y tu boca yo comerme Que esto era una cosa chula Que en el Caribe no hay otra como tú Y yo comiendo callao, 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 callao Y que la gente no se entere Duele mía con papel y que está muy involucrado Y yo comiendo callao, 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 callao Y yo haciéndome loco El timbre yo le toco y me la como callao No hay grosso y el que la tiene Todos hablan pero no le entienden Que en mi cama la vecina ya conoce Que le paso el rolo después de las doce Ella me cocina Y me da de postre lo que tiene encima Somos la tormenta que se avecina Pero la verdad somos dinamita En el barrio hablan de tira Nosotros decimos que esto es de mentira Pero en la terraza nos sacamos chipa Andamos siempre Pero sin prisa, sin prisa Y cuando se va la luz Ella me dice que el cuello le chupé Todo calladito pa' que no nos escuche La vecina hace que yo siempre me chule, me chule Sigo comiendo callao, 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 callao Y que la gente no se entere Duele mía con papel y que estamos involucrao Y yo comiendo callao, 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 callao Y yo haciendo más loco El timbre yo le toco La vecina ta' un fallao 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 Y cuando se va la luz Ella me dice que el cuello le chupé Todo calladito pa' que no nos escuche La vecina hace que yo siempre me chule, me chule Y cuando se va la luz Ella me dice que el cuello le chupé Todo calladito pa' que no nos escuche La vecina hace que yo siempre me chule, me chule, me chule, me chule, me chule Menchulé, 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 menchulé Menchulé Ilegales Otra atmósfera Un saludo ayer el primo de Nueva York PJ Aplausos